En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. ¡Suscríbete al canal!